Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas Entonces este mes Este mes es el más cargado de qué? De bendición porque es el séptimo mes Prácticamente es la lluvia qué? Tardía, son las fiestas de otoño Amén Las fiestas de otoño Ahora en este tiempo nos estamos acercando a primavera Porque vamos a comenzar con la fiesta de qué? De Pesat, Vicurín ¿Qué más? Purín ¿Qué más? A ver Shavuot Las primicias Shavuot En fin Zacarías 12.9 Zacarías 12.9 Ahora si vamos a entrar proféticamente Ya se nos fue el tiempo Se nos fue ya el tiempo Hemos estado hablando buen tiempo Una hora y quince minutos Los que no han No tienen el libro de las fiestas Levanten la mano Miren toda la sabiduría que hay acá Este es un libro que el eterno me dio Para líderes Vaya Allá atrás necesitan Zacarías capítulo 12 Estamos en la página 35 Un saludo para Haslin Allá en Cabo Coral Démosle un aplauso a Haslin En Cabo Coral Mándeme todos Los que me están ahí en el Facebook Yancarlo Mándeme los que están en sintonía Anita Camiroaga Ivón de la Cruz Alejandra López Mary González Toda la gente linda Que nos está escuchando Claudia Castillo Claudia Castillo dice Rabino Por favor Un día le quito Yo esta clase la iba a quitar La iba a quitar Y me llamó una persona Y me dijo Ay por favor Rabino Me quitó usted los lunes Este estudio Por favor no lo haga Porque nosotros no tenemos Congregación mesiánica Cuanto diéramos por tener Una congregación mesiánica Y nuestra compañera Es la radio No nos haga eso Por favor Entonces por eso estamos Nosotros todos Lo estamos transmitiendo en vivo Sacarías capítulo 12 Verso 9 Y en aquel día Yo procuraré Destruir a todas las naciones Que viniesen Contra Jerusalén Aquí Aquí Esto es profético Ustedes saben que ya Estados Unidos Obama El presidente El negrito este Ya no quiere tanto A los judíos Como todos los presidentes Anteriores Israel al último Va a quedar solo Y todas las naciones Se le van a venir encima Pero el Señor Los va a defender En la fiesta del Yonterúa En la fiesta del Sollozo Por eso es la fiesta Del sollozo Porque cuando Todas las naciones Vienen a destruir A la niña de sus ojos Que están rodeados De todos los ejércitos Del anti-mesías Y de todo mundo El único que salva Israel fue el que lo creó Yeshua Yahweh el bendito sea Dice Y derramaré Sobre la casa de David Y sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Ojo con esa profecía Hoy los judíos Algunos No han querido Aceptar a Yeshua Pero eso es profético Porque si ellos Lo hubieran aceptado Nosotros hubiéramos Quedado por fuera Pero todo tiene Un plan profético Dice Mirarán a mí A quien traspasaron Por eso tenemos Que amar a los judíos Porque a lo último Ellos también Van a tener que aceptar Amén Y llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por primogénito En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Como el llanto De Adadrimón En el valle Del Meguido A quien se está Refiriendo a ella Conmigo Armagedón Armagedón Que va a pasar En ese día Que cuando todos Los ejércitos Vengan a destruir A Jerusalén Todas las potencias Vengan a destruir Al pueblo judío Nosotros apareceremos Que ya no fuimos En el primer trompetazo Vamos a aparecer En el segundo trompetazo Viniendo con el machía Y salvando a Israel Y estableciendo El trono del machía Aquí en la tierra Acuérdense que primero Tenemos que darnos Un paseo arriba Antes de reinar Aquí tenemos que ir A festejar arriba Porque el novio Tiene que rectar A la novia Para estar en las bodas Las bodas del cordero No van a ser Acá en la tierra En la tierra Va a ser el milenio El reino Y la fiesta Va a ser arriba En la casa De mi padre Muchas moradas hay Voy pues A preparar lugar Para que donde yo esté Vosotros también Estéis Entonces Mi pregunta es ¿Cómo quiere entrar usted? Como invitado Como colado Como convidado O como novia O solamente Como participante El señor Raúl Vargas El señor Raúl Vargas Y la señora Nancy Tienen el gusto De hacerle partícipe A usted Le dieron la noticia Pero no le están diciendo Que vaya Cuando Le participan Es para que usted lo sepa Pero el que va Es el que lleva la tarjeta De que adentro De que Invitación Y le ponen las condiciones Tiene que ir Entrar de esta Y de esta manera O eso ya se perdió Porque algunos Me miran Como si yo estuviera Hablando cosas De Marte De Júpiter De De Ganíme Estoy hablando Toda verdad es paralela Hermano Dice la palabra Que su novia Se ha engalanado De lino fino Para recibir Al rey Y dice Gozémonos Gozémonos Alegrémonos Porque vienen las bodas Del cordero Y su novia Entonces Tú eres de los que Se alegran nada más O vas a entrar Como novia ¿Cuál es la novia? Los que tienen El lino fino ¿Cuáles son los que Tienen el lino fino? Los que guardan Torá Los que guardan Mandamientos Amén Entonces no entre Como evangélico Hermano Entre como novia No entre Ni como adventista Ni como evangélico Ni como católico Ni Entre como novia Entre como una novia judía Que guarda La palabra Los mandamientos El lino fino Amén Bueno hermano Adórelo Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Por qué dice? Dice Y derramaré Sobre la casa de David Sobre los moradores Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración De conmigo Sollozo En ese día De aflicción El machi aparece Sollozo ¿Por qué? Porque todos los ejércitos Confederados Del nuevo orden mundial Se van a ir en contra A destruir a quien ¿Quién es el que tiene la culpa De toda la crisis mundial Del terrorismo De la inseguridad El pueblo que mata A los palestinos El pueblo más malo De la tierra ¿Cómo serán esos judíos Desgraciados Que mataron a Cristo? Son los que tiran bombas A los palestinos Los que matan Los que cargan Todo el mundo Va a tener argumentos Para ponerse en contra Del pueblo judío Y hacerlo desaparecer De la faz de la tierra ¿Qué fue lo que dijo Hugo Chávez? De mis entrañas Yo maldigo Al pueblo de Israel Oiga eso ¿Ve? Amigo de Mamú Al Benideyat De los terroristas Y mira Desde que Chávez Maldijo al pueblo de Israel Venezuela nunca Se va a poder levantar Porque el que me maldice El que maldice Al pueblo judío El eterno lo maldice Porque es la niña De sus ojos Es el pueblo Más pequeño Y insignificante De la tierra Y es el pueblo Más bendecido Guardado Protegido Por el eterno ¿Cuánto le alaban? Yo realmente Yo me siento judío ¿Ustedes se sienten judío? Yo me siento judío Pero soy un judío renovado Pentecostal De hueso colorado Que habla lenguas Y echa fuera demonios Amén Soy un rabino Lai No visto de negro Visto de colores Porque la Biblia dice Que el machia Vino a quitar el luto Amén Así que yo soy Un rabino renovado Ustedes Son renovados Están en gracia Y un judío Los compró Y los lavó Y nos injertó En ese pueblo Somos judíos Y somos Israel No tenemos nada Que ver con Roma Y vamos a sacar A los que podamos De ese sistema Romano pagano Mientras yo esté vivo Voy a luchar Para que se haga La reforma Y todos los que están Engañados dentro De ese sistema Salgan A celebrar la fiesta Guardar la Torah Y festejar Estas fiestas proféticas Y no las fiestas Paganas Del sistema romano De barinja Chenja Me borá Le olam Bae Amén Se gozaron Con la enseñanza Esta es la clase Del discipulado Levante la mano Diga Señor Gracias por la palabra Que hemos recibido Vamos a seguir estudiando Más Las raíces hebreas En el nombre de Yeshua Cada día te queremos Amar más Obedecer tu palabra Y ser nuevas criaturas Somos el Israel Que tú estás levantando Desde los confines De la tierra En este tiempo En el nombre de Yeshua Amén Bueno hermanos Gracias Este es un libro No sé cuándo vamos a acabar Yo creo que dentro De unos dos meses Porque todavía Nos hace falta hablar Del De la Imagínese Todavía no he terminado Roja Roja Chana Todavía no he terminado Roja Chana Pero les gustó Lo que aprendieron hoy ¿Cuándo va a venir El machia? Cuando la luna No de su resplandor Ni el sol tampoco Entonces ¿Qué sería ahí? Un rojo Dez Y un rojo Dez Un comienzo de mes En Roja Chana Ok A ver La pregunta Que iba a hacer la hermana Usted dijo que cuando Estuviéramos allá En el cielo Íbamos a recordar Esta prédica Sí, claro Entonces yo Lo que le quiero Es que usted Me explique un poco Si ciertamente Cuando estemos allá Vamos a tener memoria De todo Absolutamente Todo lo que hayamos Hecho acá Y a quienes hayamos Conocido Claro Claro, mire Yo le puedo mostrar Por eso Porque en Apocalipsis Dice que los que fueron Decapitados Y murieron Los que han pasado Por tribulación ¿No? Los que han Los que han sacado Los que han salido De la gran tribulación Dice la palabra Que Ellos arriba En el cielo Dicen Señor Hasta cuando No juzgas A la bestia A la ramera Aquellos que han Perseguido A nuestros hermanos Oraban arriba En el cielo O sea que Arriba Arriba Hay gente Que está En un estado De conciencia Los que Los seres queridos Que se han muerto En el Señor Y están arriba Tanto abajo En el Heinón Que es infierno O arriba en el cielo Están en un estado De conciencia Es más Cuando Lázaro Cuando Cuando el rico Murió y bajó Al Heinón Al infierno Que estaba Atormentado Él estaba consciente Dijo ¿Por qué no me dejas Ir a mi casa? Me dejas salir Para que yo vaya Y le predique A mi familia Para que no vengan A este lugar O sea que Él era consciente Y dijo Le dijo a Abraham No, tú no puedes Salir de acá Porque aún Si alguien se levantara Entre los muertos No le creerían Para eso Tienen a los profetas A los rabinos Para que les enseñen Así no se vale Y fuera de eso Los que están allá Donde tú estás No pueden pasar Para acá Porque hay un abismo Que los separa Un abismo Que los separa O sea que el que cayó Allá Es consciente Pero allá No lo saca Ya nadie Ni eso Que hay purgatorio Y todo eso Eso lo inventó La iglesia romana Pero es un estado De conciencia El infierno Es un estado De conciencia Desfavorable Y el cielo También es un estado De conciencia De felicidad No, tú te acuerdas De todo Uy cuando el rabino Nos enseñaba Tú te acuerdas De todo Porque en el cielo Aunque hemos perdido El cuerpo El cuerpo se queda acá Pero nosotros En el espíritu Somos conscientes De todo Amén